Quiero saber si me quieren, yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Vámonos más allá, en algún lugar donde tú y yo podamos estar, bebé Quiero saber si me quieren, yo besándote el cuello, baby, ya lo sé Baby, ya lo sé, baby, ya lo sé, baby, ya lo sé Una chica imperial contigo, una buena amistad Mirándote a los ojos, qué bonito, al estar contigo yo me excito Desde ahora soy tu bebecito Una chica imperial contigo, una buena amistad